La mañana de este viernes se generó una fuerte movilización policíaca en la zona dorada del puerto. Elementos del ejército mexicano y policías acudieron a la zona conocida como La Condesa, sobre la avenida costera Miguel Alemán. El reporte a las autoridades fue que un hombre había sido asesinado en el interior de una camioneta color gris y es que el hombre permanecía sin moverse con la frente recargada en el volante. Hubo un hombre que salió de su casa a la parranda, su mujer lo despidió sin saber lo que anda. Una semana de parra y perdió el conocimiento, ¿cómo no volvió a su casa? Todo lo dieron por muertos. Pero el hombre no estaba muerto, andaba de parranda y se quedó dormido como consecuencia de una gran borrachera. Las personas pensaron que se trataba de un muerto debido a que a diario se reportan este tipo de hechos violentos en la ciudad. La unidad quedó a la mitad de plena avenida entorpeciendo la circulación vehicular. Al revisar el cuerpo, los uniformados se dieron cuenta que el sujeto no presentaba ninguna herida, solamente olía demasiado alcohol. Es por ello que arribó al lugar una grúa misma que al momento de subir la camioneta despertó al hombre, quien por lo que se puede apreciar en las imágenes no sabía lo que estaba pasando, ni lo que ocurrió tras haber salido de una fiesta sumamente borracho. Noticieros Televista Olivia Redondo Olivia Redondo Olivia Redondo .